The Connection, muy lenta, muy lenta ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Hoy les traigo algo súper interesante ¿Tienen ustedes mala conexión de Wi-Fi en sus casas? Quizás su casa es un poquitico más grande o quizás no es tan grande la casa pero hay mucha gente conectándose a la Internet, al router que ustedes tienen quizás dos computadoras o quizás cuatro teléfonos con un laptop mucha gente, mucha conexión y eso hace que tu conexión de Internet sea súper súper lenta ¿Ok? Eso le quita mucha velocidad o quizás también tienes una casa bien grande y tienes el router en la oficina y tú estás en la sala y la conexión es bien lenta Quizás tú fuiste entonces a la tienda y le dijiste a la gente allí lo que estaba pasando ¿Cómo te pueden ayudar? ¿Cómo puedes resolver tu problema? Y quizás te recomendaron algo como esto ¿Lo ves allí? Sí lo ves Sí lo ves Sí lo ves Bueno, eso es de la compañía Netgear Es una buena compañía y eso quizás te ayude un poquitico Lo vas a poner cerca del lugar donde tú quieres tener una mejor conexión y quizás te ayude un poquitico Voy a hacer un video sobre este Este es una opción mucho más barata está sobre los 100 dólares y te puede ayudar un poquitico Esto lo que va a hacer es extender ¿Ok? No va a darle más velocidad Esto va a ser a extender el wifi al lugar donde tú estás pero realmente no te va a dar más rapidez ¿Ok? Te va a dar una mejor conexión porque quizás estás un poquitico lejos pero no es de lo que vengo a hablar Lo que vengo a hablar y hacer el desempaquetado de hoy es de este equipo que se llama Orbe Miren esto que belleza How beautiful this is ¿Right? Este es Orbe It's the simplest es la solución más simple y más inteligente Estoy leyendo aquí tratando de traducir para disfrutar de una alta velocidad de wifi en cada esquina de su casa El Orbe router te va a cubrir hasta 2000 pies cuadrados con una señal de wifi bien fuerte como toda la cobertura que tú necesitas Each add Orbe satélite Solseperity Expand cover Enjoy better wifi Estoy tratando de leer lo que dice por aquí atrás para que ustedes lo puedan ver también pero se los voy a estar presentando fíjense que es de la misma compañía NETGEAR de eso vamos a estar hablando después en otro video Aquí está Orbe Better wifi Mejor wifi High performance AC3000 3 band wifi router 3000 3000 Ok Eso es súper súper alto Así que Bueno ¿Qué está dentro de la caja? Lo vamos a ver ahorita por aquí dice que nos trae un Orbe el router que es el RBR50 el cable internet y un power adapter y la guía rápida todo lo que necesitas está aquí adentro Las especificaciones de este Orbe bueno son un AC3000 un AC de 3000 viene siendo 1733 más 866 más 400 megabytes por segundo va a volar 3 band tiene una memoria de 4 gigabyte flash a 512 megabyte ram ok so quizás para los que no entienden muchas cosas de tecnología y cosas así esto está magnífico esto básicamente lo que va a hacer es va a tomar la señal de tu router de la que el internet que te llega al router tuyo y lo va a disparar en una velocidad de 3000 va a ser súper rápido va a alcanzar hasta 2000 pies cuadrados alrededor de donde tú pongas este equipito así que vamos no a hablar mucho y vamos a abrir esto aquí este es el Orbe RBR50 ok y aquí bueno las cosas que nos dicen ver el mejor wifi donde quiera su wifi sistema comienza aquí hay todas esas cosas que nos dicen Each Orbe satélite RBS50 expande su coberaje su cobertura a unos adicionales 2000 pies cuadrados ok es decir que hay paquetes de estos que vienen dos pero bueno ya eso es si tienes una una mansión y tú no creo que vivas en una mansión vamos a abrir el paquete y vamos a ver que trae dentro vamos a hacer una pequeña rotura aquí al nylon este que está aquí al plástico y lo voy a estar abriendo por acá para que ustedes lo puedan ver mejor porque ese es el sentido de esa cámara verdad la presentación está bien bonita vamos a ponerlo aquí vamos a sacarlo uy qué bonito está esto es una caja vamos a quitar la tapa y ahí está uy es más grande de lo que yo me imaginaba aquí está el router aquí lo tenemos es bastante grandecito eh y bien bien bonito bien bonito aquí está y con lo que pueden ver aquí bueno el botón para la sincronización el cable de internet un USB un botón de encendido y apagado y el cable para la corriente todo esto lo vamos a estar abriendo viendo después en otro video ahora estoy haciendo solamente el open box y la recomendación porque yo no lo he tenido pero tengo otras amistades que lo tienen en su oficina y en sus casas y esto funciona de maravilla ok para todos aquellos que tienen problema de un wifi en sus casas bien lento y bueno aquí lo que nos trae es la guía lo que contiene el paquete que tiene el Orbi que es este que está aquí el equipo está bien bonito la verdad el cable de internet y el cable de la corriente después aquí están todas las especificaciones de cómo conectarlo y como ustedes pueden ver es sumamente sencillo ok conectarlo a la corriente conectar el cable al router y conectar la conexión de wifi a través de las especificaciones que le traen acá aquí en la cajita como ustedes pueden ver nos trae todos los cables que ustedes van a necesitar para hacer la conexión lo voy a estar poniendo de vuelta aquí porque tengo que hacer el unboxing en inglés el cable de la corriente y que más nada más es todo lo que trae mucha caja para poca cosa esto es maravilloso realmente yo lo recomiendo ok lo recomiendo porque realmente funciona es de la compañía Netgear voy a estar haciendo otro unboxing y open y review sobre este que también es de la misma compañía Netgear pero es mucho más barato este solamente cuesta 100 dólares y es una opción diferente más barata pero diferente ok no es lo que hace este bárbaro que este si multiplica la velocidad de wifi a 3000 una conexión hasta 2000 pies cuadrados a la redonda de donde tú pongas ese equipo y la conexión de wifi va a ser súper súper rápida si ustedes tienen alguna pregunta algún comentario si ya ustedes lo han tenido y quieren hacer algún comentario debajo de este video lo pueden hacer si no lo han tenido y tienen alguna pregunta alguna duda también la pueden hacer para en el próximo video que voy a estar haciendo del funcionamiento de este equipo pues ustedes puedan yo poder responder alguna duda o alguna pregunta que ustedes tengan magnífico equipo lo recomiendo lo recomiendo si usted tiene problemas en su casa de wifi este es el que tiene que buscar está en un costo alrededor de 250 dólares aproximadamente pero si usted trabaja tiene muchas personas en su casa conectándose al wifi y usted trabaja con videos o con información o le gusta ver Netflix o le gusta ver videos de YouTube como los míos y hay muy lenta muy lenta la conexión la solución está aquí no le den más vuelta no le hagan caso a la gente de la tienda la solución es este esta compañía a mí no me está pagando para nada son soluciones que yo he estado buscando directamente para solucionar los problemas míos personales así que si le gustó este video manito para arriba mira manito para arriba y por favor lo más importante suscríbanse a la página suscríbanse hagan comentarios compartan este video con sus amigos familiares y vamos a ser una gran familia ok see you bye los veo en el próximo video jajaja au revoir